El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa afirma sentirse entusiasmado con el panorama actual de la música en español y agradece a los artistas urbanos la agilidad y las colaboraciones, aunque reconoce que también extraña cosas del pasado. Así lo contó AF durante una visita a Miami para presentar su nuevo disco 40 y contando en vivo desde Puerto Rico, grabado frente a una audiencia en vivo en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan. Lo primero que a mí me entusiasma es el hecho de que todo este movimiento tiró por la borda muchas barreras. Esa parte es buena, esa parte me entusiasma. Hay una juventud que le cambió totalmente la idea a la industria. Gente como yo que pertenecemos el siglo pasado extrañamos cosas, formatos, maneras de hacer cosas. Santa Rosa indicó que tanto los nuevos sonidos, la costumbre de hacer colaboraciones como el ritmo más ágil para sacar canción tras canción son novedades que han aportado una nueva energía a lo que le da la bienvenida. Pero también hay que aceptar y admitir que todas esas barreras que se derrumbaron con todo este nuevo orden, yo pienso que le hizo bien a la música en ese aspecto. Que la música que suena, eso es otra discusión. El disco que sale este viernes a la venta incluye algunos de los más grandes éxitos de una carrera que comenzó a los 16 años, entre los que destacan conciencia, que alguien me diga y déjate querer. Que uno puede llegarle a tantas personas.